En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Organización Panamericana de la Salud pidió a los países miembros ratificar el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, un acuerdo internacional que establece medidas específicas para luchar contra la producción y el comercio ilícito de productos de tabaco. El protocolo fue negociado por los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, que son partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco, el primer tratado internacional de salud pública en el mundo. Este convenio exige a los países aplicar una serie de políticas y medidas para reducir el impacto de la epidemia mundial del tabaquismo, mientras que el nuevo protocolo requiere medidas específicas para reducir el impacto del comercio ilícito de tabaco. La industria del tabaco y grupos criminales están entre los que se benefician de este comercio ilegal, por lo que la eliminación de este tipo de comercio permitiría a los gobiernos ingresar 31 mil millones de dólares que podrían ser utilizados para mejorar la salud pública y reducir el crimen. El comercio ilícito de tabaco ofrece productos a bajos precios, posibles al evitar los impuestos del gobierno a través del contrabando, la fabricación ilícita y la falsificación. La pérdida de ingresos del gobierno debido al comercio ilícito tiene mayor impacto en los países de bajos ingresos que dependen en gran medida de los impuestos al consumo. El protocolo para eliminar el tráfico ilícito de productos de tabaco ayudaría a suprimir este comercio a través de una serie de medidas dirigidas al control de la cadena de suministros del tabaco, incluyendo la concesión de licencias de importación, exportación y fabricación de productos de tabaco y la imposición de sanciones penales a los responsables del comercio ilícito. Cabe mencionar que Nicaragua y Uruguay fueron los primeros países en las Américas y en el mundo en ratificar el protocolo. Ambos han sido distinguidos como ganadores regionales de los premios del Día Mundial sin Tabaco en reconocimiento a la ratificación del protocolo y otros avances logrados en el control del tabaco. En abril del 2015, seis países de otras regiones también han ratificado el protocolo, que necesita un total de 40 ratificaciones para entrar en vigor como ley internacional. Para Nuestra Visión Noticias, informó Carlos Rea.